son reacciones de fusión donde se funden por pegarse no se funden por licuarse por pasar de sólido a líquido se funden por quedarse pegado aquí de hecho estamos viendo que sucede lo contrario estaban más o menos juntas se empiezan a separar entonces siempre hay que poner en contexto de en qué sentido y en qué marco de referencia estamos usando el lenguaje científico en este caso no estamos hablando de reacciones nucleares recuerden a nivel biológico las reacciones nucleares no tienen importancia a menos que nos explote la bomba hidrógeno encima de nosotros pero si eso no sucede salvo la influencia que tiene la reacción de fusión nuclear que sucede en el sol no tiene mayor importancia y gracias a eso estamos vivos gracias a eso existimos la fusión es el paso de sólido a líquido ¿cómo se le llama la temperatura a la que esto sucede? sí, la temperatura podemos hacerlo calentando y medir la temperatura a la que pasa se le llama punto de fusión punto de fusión punto de fusión que es el paso de sólido a líquido también le podemos llamar en algunos casos se le llama licuación aunque suena a que tengo hambre y ya quiero tomar mi la licuación la licuación pasa a líquido aunque la licuación o el licuado se entiende más para el cambio de la temperatura de otro modo gas cuando paso de gas a líquido se llama licuación de ahí que exista lo que venden como gas licuado gas licuado de petróleo LP también le llaman licuado propano que es el principal componente del gas LP por cierto lo que le están vendiendo lo están engañando porque no le están vendiendo gas le están vendiendo un líquido en un cilindro está licuado no es gas se le llama gas pero no es gas pasa que cuando abrimos la llave o la llave del tanque lo que sale es no sale un líquido sale un gas a temperatura y presión atmosféricas el propano se encuentra en estado gaseoso porque las muestras de interacción son tan débiles que se separan lo mismo sucede con el agua cuando se separa más cuando aumenta la energía de movimiento de las moléculas de agua a grado total que una molécula está por allá otra por acá otra por allá se mueve más libremente en qué estado físico se encuentra gaseoso entonces podemos pasar al gaseoso del líquido al gaseoso ¿cómo se le llama este cambio? ebullición o evaporación ya depende del grado de agregación o la forma en la que estén agregados las moléculas de la partícula pero en general lo que vamos a llamar ebullición y se le llama punto de ebullición punto de ebullición la ebullición es cuando se pasa de líquido a gas la fusión cuando se pasa de sólido a líquido la licuación cuando se pasa de gas a líquido pero hay que tener mucho cuidado porque hay otro fenómeno no es biológico aunque puede tener efectos sobre sistemas biológicos la gente se muere lo que se llama en psicología licuefacción la licuefacción es cuando un sólido se pasa a líquido por el deje de movimientos algunos sólidos se ablandan se hacen más ruidos tienden a tener comportamiento como de líquido y lo que esté soportado en ellos no sé si han visto algunos sismos que de repente pasan las escenas de las ciudades los edificios y están como hundidos en el suelo es porque el movimiento tectónico provocó que el suelo las partículas de suelo la silla típicamente se ablande y lo que se haya construido encima de ello se une entonces ahí tendríamos un fenómeno también de paso de sólido al líquido pero eso es geológico no biológico entonces se cierra paréntesis regresemos a eso tenemos los sólidos se funden pasos a líquidos porque se separan las moléculas y recuerden puede no ser por calor es cuando aumentamos la energía de movimiento de hecho técnicamente defiende de presión volumen ok del líquido a gas se llama reposición pero también tenemos cambio de estado físico o le llamamos fases fase sólida fase líquida fase gaseosa tenemos cambios de fases de sólido a líquido de líquido a gas pero también tenemos de gas a líquido de líquido a sólido ¿cómo se le llamaría? solidificación pero también puede ser de sólido a gas y de gas a sólido de sólido a gas ¿cómo se llama? sublimación estos cambios dependen de estas variables repasen nuestros libros de física los cambios de la cifra así por ahora regresemos a la interacción entre partículas vimos que si ya es agua sola pues la interacción se da por dipolos y por patecidrógeno pero me gusta que entra una sustancia que sea capaz de interactuar con ellas o incluso aunque sea no polar e hidrofóbica y pueda aparentemente no interactuar por ellas tiene un volumen un espacio que ocupa que va a provocar diferencias en la interacción entre las partículas y por lo tanto va a afectar estos cambios ¿por qué? si yo requiero cierta fuerza para separar las moléculas y pasar las de sólido al líquido es decir la temperatura de fusión del agua sucede a presión de una atmósfera a 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin el hecho de que yo le ponga algo aquí que estorbe esta interacción va a provocar que se pueda en un momento vamos a separarlas más fácil ¿por qué? porque ya están más separadas entonces le quiero menos energía para poder separar para pasar de sólido al líquido por ejemplo o de líquido a gas entonces el punto de fusión y el punto de emisión se modifican de la sustancia pura a las soluciones eso provoca que la temperatura del agua en la realidad no sea de 100 grados centígrados o 373 grados Kelvin sino que hay una pequeña variación dependiendo de la concentración de sólidos que tenga esas variables que están relacionadas y que se modifican por la presencia de solutos en los solventes son las propiedades coligativos y les planteaba yo en la sesión anterior una actividad de estudio llamada tarea sobre las propiedades coligativas les hice una pregunta que de hecho está en el website ¿cómo preparan la nieve de limón en la placería de pueblo? muchas veces ahí en la placita donde como no llegó la CFE no hay electricidad no puedo poner la hielera para poder preparar la nieve ¿cómo la ? el movimiento es para poder para que el líquido que está dentro de la cubeta metálica que es lo que va a hacer el lado esté más en contacto